¿Qué beneficio de la paz en Colombia tuvo su encuentro con Fidel Castro? ¿Usted recuerda la cumbre de Porto en Portugal cuando Cuba con 20 países más hacen esa declaración respaldando el proceso de paz que estamos adelantando en nuestro país? En segundo, y yo creo que eso no es un secreto para nadie, todavía yo creo que Fidel Castro, Cuba ejerce, por lo menos hay un respeto por parte de los grupos insurgentes hacia la revolución cubana, hacia el pueblo cubano, hacia el propio líder, hacia el propio Fidel Castro. Y yo creo que ha sido importante el poder intercambiar con él opiniones frente al proceso, poder intercambiar opiniones frente claramente a lo que han sido los procesos revolucionarios en América Latina, y temas que tienen que ver adicionalmente con el desarrollo de nuestra economía y de nuestros propios países. Pero yo creo que ha sido muy importante y muy positivo ese respaldo, esa posibilidad de que Cuba entre a participar en el proceso de paz de Colombia. ¿Y qué quiere decir, señor Presidente, participación activa? A ver, ellos están dispuestos a entrar, si así lo considera el gobierno colombiano y la guerrilla, a participar como país facilitador. En esto yo siempre lo he reiterado, Yamit, que especialmente con la FARC, lo que hemos discutido es que si nos vamos a poner de acuerdo en invitar países amigos a que participen dentro de un proceso de paz, vamos a hacerlo de acuerdo, por consenso, que no vaya a haber una imposición o del gobierno o de la guerrilla sobre países que puedan participar en este proceso. Esa es la experiencia que se saca de El Salvador, que se saca de Guatemala, y yo creo que es muy importante que haya países facilitadores. ¿A usted le gusta Cuba como un país facilitador? A mí me gusta, claro. Yo creo que Cuba, insisto, tiene todavía una gran influencia sobre nuestros grupos subversivos. Estos tienen, por lo menos lo que palpa uno, mantienen contacto, relaciones en el sentido de que hay un respeto por una revolución, por un planteamiento, y yo creo que es importante que ellos participen. ¿Y qué quiere decir, Presidente, país facilitador? A ver, lo que se trata con estos grupos de países amigos que aspiramos a tener, yo personalmente creo que es bueno para el proceso. Pero insisto, lo vamos a buscar de acuerdo o de consenso con la FARC especialmente. En un proceso de paz muchos son los problemas y muchos son los obstáculos. La paz ya hay que construirla. La paz no se logra de un día para otro. La paz tiene altibajos, tiene tropiezos, tiene obstáculos. Lo estamos viviendo en este momento. Y yo creo que hay momentos también que son muy importantes, en que haya amigos que permitan que los procesos continúen y que no se traben. Y yo creo que ese es el papel que tiene que jugar este grupo de países amigos, de saber qué está pasando en la mesa de negociación, cómo se está trabajando. Y si en algún momento llega a haber una traba o se congelan las conversaciones o hay problemas dentro de las conversaciones, yo creo que ellos pueden jugar un papel muy importante. Ahora, Presidente, ¿por qué Castro nunca ha sido muy puntual al dirigirse a la guerrilla colombiana? Bueno, usted recuerda que esa era una de las preguntas que más yo le hacía. Decía que por qué el caso cubano no han condenado o no han sido muy puntuales como si hubieran en otra frente a la guerrilla. Y yo creo que un poco hablando con él y conociéndolo, lo que se me da cuenta es que él también es muy respetuoso. Él es respetuoso también de los procesos internos que se están viviendo en los países. Y es un pálpito, o por lo menos lo que percibo yo, que él de ninguna manera va a tratar de presionar o de poner una presión total sobre... No lo va a decir en Colombia ni lo ha hecho en ninguno de los países como el caso de Centroamérica. Yo creo que él es respetuoso y jugaría, si en ese caso, un papel siempre y cuando el gobierno colombiano en la insurgencia se lo pidiéramos. Pero ellos están dispuestos a trabajar, están dispuestos a respaldar este proceso. Insisto, así lo propusieron en Portugal y así nos lo propuso ahora en Cuba. Los diálogos suyos con el presidente Castro, el primero fue de cuatro horas, el segundo fue de seis horas, el tercero de las para ocho horas. ¿De qué hablaban? De muchas cosas. La verdad que hay una cosa muy interesante en esta gira. Usted que además conoce y ha conocido el gobierno cubano. Bueno, en primera instancia que los diálogos con Fidel Castro fueron personales, es decir, Fidel Castro y Andrés Pastrana, presidente Castro, presidente Pastrana. No había nadie más, ni cancilleres, ni ministros en su despacho. Y hablábamos solamente los dos, el primer día como usted ya lo nota hablamos cerca de tres horas, el segundo día cerca de siete horas, a pesar que después ya él traía su gabinete o traía sus hombres más cercanos para dialogar sobre otros temas. Pero en las reuniones bilaterales, llamémoslo así, que tuvimos con el presidente Castro, lógicamente hacíamos un análisis del tema de la paz. Él muy interesado en saber qué era lo que había sucedido durante todos estos meses del proceso, hasta terminar en San Vicente. Como usted sabe, a mí te le envió representantes del gobierno cubano a participar. Unos vinieron invitados por las FARC, otros invitados por el gobierno. Es un hombre que como usted conoce está supremamente informado, conoce los problemas a fondo. Entonces teníamos oportunidad también de compartir experiencias que se han vivido en otros países. Consejos, sobre todo yo creo que hay dos en los cuales, inclusive se los dijo a ustedes allá, a los periodistas. En la paz hay que tener paciencia, posiblemente lo más importante es la paciencia, la perseverancia. Y saber que tenemos un objetivo, que es buscar la paz. Él está muy interesado en el tema económico. Es un hombre que conoce a fondo también el tema económico. Y usted sabe que precisamente en estos dos días se está celebrando en Cuba el Congreso con 600 de los 600 economistas más importantes del mundo. Hay tres premios Nobel de Economía. En este momento la van en un congreso promocionado por él directamente en querer hacer un análisis para dónde va el mundo, hacia dónde se está enfocando el mundo. Y esa es una de las preocupaciones, además, que él siempre ha expresado. De que los movimientos subversivos tengan el pleno conocimiento en qué mundo estamos actuando en este momento. Porque muchas veces se puede estar ajeno a esos problemas y por eso la importancia de conocerlos y discutirlos. Pues alguien decía en la gira, presidente, en su visita a Cuba que si toda la guerrilla se fuera para Cuba, como que desaparecería en Colombia. Quiero decir, no porque se vaya, sino cuando vea la situación de Cuba interna. A ver, yo creo que... Pero fíjese que yo creo que hay una cosa muy importante, y a mí, lógico, respetando la situación interna de Cuba, que es difícil. Sí. Es bien difícil. Así lo reconoce el propio presidente Castro. Castro, pues al fin y al cabo llevan 40 años de bloqueo. Y yo personalmente creo que estas primeras medidas dadas por los americanos comienzan a hacer señales positivas para el proceso, a pesar de que en Cuba usted lo sintió y el gobierno lo siente, que no son suficientes. Pero yo creo que hay un primer paso. En segunda instancia han logrado ellos, Yamit, modificar su estructura también al interior del gobierno. Todo, sobre todo lo que tiene que ver con el aspecto económico, pues ya hoy el turismo es el primer producto para ellos. Es decir, hoy están recibiendo cerca de 1.400.000 turistas al año, que le está generando 1.500 millones de dólares. ¿Cuánto? Unos 1.500 millones de dólares, se calcula. Aspiran a llegar a 1.700.000, 1.800.000 turistas este año. Y yo creo que han comenzado ahí una labor, pero es muy difícil. Todavía vemos que hay una labor muy difícil al interior de la isla. Y claramente, y yo insisto, creo que estos pasos, inclusive los americanos, yo siempre lo he dicho, creo que son positivos, aunque ellos lo tomen como unos pasos que no han sido lo suficientemente importantes para salir de la problemática que ellos tienen. Sí, señor presidente, usted decía que es un momento que la paz tiene sus altibajos, la negociación, momentos difíciles como el actual. ¿Está bloqueado el proceso? De ninguna manera. Yo creo que lo más importante, por lo menos, y aquí hay que hacer una claridad, el canje nunca se le planteó al gobierno. El canje se le planteó al Congreso. Y ese es un tema que nunca se planteó directamente por la Farc al gobierno, es decir, al presidente de la República. Entonces, recuerda que fue una comunicación enviada al presidente del Congreso que me la transmite al presidente de la República. Yo he sostenido, y lo más importante y frente al mundo, es que nuestra propuesta fue sentarnos a ver si con las Farc íbamos a llegar a una mesa de negociación. Y por eso yo, en esto soy también muy reiterativo, el proceso en este momento es de diálogo. En este momento los voceros del gobierno lo que están haciendo es dialogando con los voceros de la Farc para ver si se encuentran las condiciones para llegar a la mesa de negociación. Que para eso se había puesto un término que era el 7 de febrero. Lo que se está discutiendo en este momento por parte de los voceros del gobierno de la Farc es la agenda, cuáles son los puntos que vamos a tratar, dónde se van a celebrar las negociaciones, quiénes y si vamos a invitar o no países amigos a participar del proceso. Y por eso yo creo que es muy importante, Yamit, hacerle entender al pueblo colombiano de que el proceso que se inició fue el de diálogo para concluir en la mesa de negociación, que debe concluir como esperamos nosotros, en unos acuerdos, en una verificación de esos acuerdos y en la firma por la paz. Pero, pero, Presidente, ha habido varias interrupciones. Primero, cazadores, que demoró la iniciación. Segundo, este intervalo que hay ahora por la petición de que se accione contra los paramilitares. Pero fíjese, Yamit, que yo creo que vamos en el cronograma. Pero, pero, la pregunta es, ¿usted no ha pensado en la opción que han pedido ya las FARC de prorrogar el despeje más allá del 7 de febrero? A ver, pero mire, mire que yo creo, Yamit, que vamos en el término. ¿Cuál fue la propuesta nuestra y en el diálogo que tuvimos con Marulanda en las montañas de Colombia cuál fue? Mire, ¿por qué no buscamos primero un sitio donde nos podamos reunir, que es lo que denominamos la zona de extensión? Entonces, por eso dijimos, desde el 7 de agosto, durante 90 días, tenemos del primero al 90 días, al día número 90, la posibilidad de definir cuál es esa zona y hacer todos los formalismos legales y tener todos los elementos para poder generar y crear esa zona de extensión, que se hizo. Se hizo. Después dijimos, a partir de la zona de extensión tenemos 90 días adicionales para sentarnos a la mesa del diálogo y, de esta manera, llegar a la mesa de negociación. De eso es lo que se trataba. El diálogo tiene un fin, que es saber si vamos a negociar o no vamos a negociar. Y para eso se tiene 90 días, que fue lo que se hizo. Nosotros vamos en el conograma. Y por eso yo insisto, yo creo que la FARC, y ayer lo reiteraba el alto comisionado en la carta que le envió a las FARC, les dijo a las FARC, el país y el mundo lo que quieren es saber qué es lo que ustedes quieren. Ya hay dos agendas sobre la mesa, la agenda de la FARC y la agenda del gobierno. Yo creo, leyendo las agendas, ya nos damos cuenta de que hay muchos de estos puntos que son coincidentes para llevar a la mesa de negociación. Entonces, ya lo creo que lo que hay que definir son cosas, son detalles mínimos, pero yo sí aspiro, Yamit, a que la FARC el 7 de febrero lleguemos a un punto de decir, sentémonos a negociar. Segundo, lo de la zona de extensión que usted plantea. La prórroga. El gobierno que... ¿Y cuál ha sido la posición nuestra? Primero, tenemos que esperar. Porque no sabemos si los diálogos ellos los quieren celebrar en Colombia, si los vamos a sacar del país, si vamos a ir a un lugar distinto, si vamos a negociar. En fin, esos son los elementos que tenemos nosotros que tener muy claros para posteriormente saber si se toma o no una decisión. Pero, en este momento, el 7 de febrero sigue siendo límite. Sí, y yo creo que el 7 de febrero es un periodo en que yo creo que nos vamos a poner de acuerdo en la agenda. Pero podría prorrogarse. Ah, sí, uno nunca ha dicho que no. Yo creo que en esto, siempre y cuando nosotros veamos que hay voluntad del gobierno, los colombianos, es decir, si necesitamos un tiempo adicional para sentarnos a negociar, yo creo que lo importante es que se están negociando, las agendas, los puntos, las mesas, los lugares, todos esos elementos. Pero, es decir, presidente, ¿podría prorrogarse la zona de despeje? Yo creo que por la paz hay que buscar todos los elementos. Yo creo que en este momento ellos han dicho, mire, se demoraron 15 días que salieron los del batallón cazadores, es decir, pero yo creo que la fecha, si usted me pregunta a mí, yo creo que la fecha, no hay necesidad de prorrogarla, la verdad, porque yo creo que la FARC ha sido muy claro que ellos tienen una posición, que ellos tienen un decálogo, que ellos tienen 10 puntos, y eso es lo que yo creo que está operando el país y el mundo, es decir, nosotros queremos negociar, queremos sentarnos a una mesa de negociación, yo creo que están dadas todas esas condiciones ya para sentarse, tenemos una agenda y comencemos a negociar. Ahora, la teoría que hay en la calle, presidente, de que la FARC podrían estar buscando una prolongación indefinida, indefinida. No, eso no se puede dar, porque claramente lo que estamos, la fecha, el límite y amite es para saber, ¿quiere usted negociar o no? Eso es como, yo pongo un poco el ejemplo como cuando uno va a comprar un carro o va a comprar una casa o cualquier cosa, es decir, yo le vendo la casa y lo que queremos saber es si la va a comprar o no la va a comprar, si queremos hacer el negocio o no queremos hacer, si vamos a sentarnos en la mesa de negociación o no lo vamos a hacer. Es decir, claramente usted no permitirá esa... No, no, la prolongación de ninguna manera. Por una cosa, y a mí además, porque en primera instancia aquí hay una serie de elementos que yo se los he dicho a ellos, es el elemento jurídico, el elemento legal, el elemento constitucional. Nosotros llegamos a unos acuerdos, todos estos acuerdos tienen que estar consignados dentro de un marco legal, es decir, dentro de la Constitución y dentro de la ley. Y claramente nosotros lo que hemos hecho es generar esas condiciones dentro de los parámetros que nos otorga la Constitución y la ley para poder generar esta zona de distensión. Usted dijo hace un momento, presidente, que espera saber si las FARC quieren que el periodo de negociación, no de diálogo, sino de negociación, si lo va a haber, será en Colombia o por fuera. ¿A usted qué prefiere? A ver, la verdad, por lo que todavía he visto, yo creo que sería mejor por fuera. Por fuera. Por una razón, David, porque yo creo que habría una mayor libertad, una mayor tranquilidad, se podría, es decir, y yo lo he sostenido y en buena parte lo he dicho y aquí lo reitero, la paz no se puede hacer a través de los medios de comunicación. La verdad que hay muchas cosas, que bien o mal, inclusive usted lo ve en cualquier proceso. Hay cosas que van a la mesa directamente, en muchas oportunidades se utilizan otros mecanismos para hacer conocer posiciones, para evitar pequeños problemas, especialmente en los temas de la paz, muchas veces son pequeños problemas los que generan esos grandes obstáculos. Y todos los días no se puede producir una noticia sobre la paz, todos los días no se va a poder tener. Algún día se asume una posición, después se hace un análisis, se estudia, se profundiza, posiblemente se modifique o se complemente. Y yo creo que todos los días estar encima de los representantes del gobierno, de los representantes de los grupos subversivos, bien sea el ELN o bien sea la FARC, yo creo que es muy difícil hacer la paz. Para la paz se necesita, y además ese es el ejemplo, los palestinos y los judíos duraron dos años, sin que se enteraran ni siquiera que había conversaciones entre ellos, porque corría peligro la vida de Arafat, como la del primer ministro Israelí. Entonces solo se logró conocer la noticia cuando se tenía el acuerdo. Y aquí hay muchos elementos que hay que tener en cuenta, y yo personalmente creo que sentados fuera de Colombia, el gobierno y las FARC, podrían trabajar mucho más libremente, sin presiones, y podrían llegarse mucho más rápido a muchos acuerdos. Dentro de esa teoría, señor presidente, habría que descartar países muy próximos, como Venezuela, a pesar de la oferta que acaba de hacer el presidente Chávez. ¿Te gusta España? Pues yo no descartaría ninguno. Bueno, la verdad que yo creo que lo importante es tener elementos o posibilidades de que el proceso se surta, insisto, y a mí, sin esas presiones. España puede ser uno de los países, Costa Rica lo ha dicho, Venezuela, inclusive el presidente Chávez, como se anota, lo ha dicho. ¿Usted qué país propondría, presidente? No, en esto yo creo, y a mí, yo lo he dicho y se lo dije a Marulanda, estas cosas tenemos que trabajarlas en consenso. Yo creo que todos estos procesos no se trata ni que el gobierno imponga, ni que ellos impongan, la verdad yo creo que es donde se sientan más tranquilos, donde se sientan más seguros, donde tengan ellos mismos interiormente la tranquilidad de poder hablar, de poder negociar. Y yo creo que ese es un elemento que hay que mirar. No descartamos que se hagan en Colombia tampoco, pero yo creo que si usted me pregunta, ¿qué sería más fácil? Por las experiencias del mundo, es mejor afuera. Y sobre todo con mucha discreción. ¿Cuándo lo va a ver a Marulanda? Bueno, por ahora, la verdad que no tenemos cita. Podría ser, es decir, podría ser una fecha en que podríamos hablar, es decir, es en el inicio de la negociación, esa podría ser una fecha en que podríamos volvernos a reunir. Que es claramente donde está la voluntad, la voluntad de negociar es efectivamente el día que se siente o que se integre la mesa de negociación. Si corre el riesgo de que no vuelva... Bueno, eso sí ya nos tenemos que poner de acuerdo. Eso ya creo. Esa es una decisión. Sí, porque además, a ver, yo creo que ha habido una cosa muy importante en el proceso. Cuando tomamos la decisión de reunirnos en las montañas de Colombia con Marulanda, y nos reunimos efectivamente con la Secretaría de las Farc, yo creo que lo más importante aquí que hay que tener en cuenta es el valor a la palabra. Y aquí un poco yo me remonto a lo que yo planteé en la campaña electoral, que es volver a recuperar el valor de la palabra. En el país eso es lo que se ha perdido. Aquí a mí, anteriormente, el campesino, le decía al otro campesino, le vendo la vaca en X cantidad, y el otro decía, le compro la vaca, o le vendo la finca y le compro la finca, y no existían ni las escrituras, ni tener que ir a las notarías. Existía el valor a la palabra, que es lo que yo he percibido en Marulanda. A él le da un especial valor por su educación, por su forma de ser a eso, a la palabra. Es decir, al peso de la palabra. Nosotros en las montañas de Colombia dijimos, mire, vamos a hacer esto. Allá no hubo una agenda, que yo creo que fue lo más importante. Con Marulanda nosotros no llevábamos una agenda preconcebida, unos puntos que íbamos a discutir, fue un debate amplio, un debate abierto. Y qué debemos decir, hombre, si nosotros tomamos la decisión de iniciar un diálogo, llegar a una negociación, existe la posibilidad de la mesa del diálogo. Vamos a la mesa del diálogo. Perfecto. Vamos a la mesa del diálogo. Y ese fue el compromiso que tuvimos. Y por eso celebramos el acto de San Vicente. Además, un acto que en esto, y a mí es muy importante, nosotros lo queríamos hacer con anterioridad. La propuesta nuestra de la actora para el 24 de diciembre. Y precisamente fueron los voceros de la FARC los que dijeron que querían aplazarlo, porque ellos mismos querían traer delegaciones internacionales, cosa muy importante, y que nosotros les dimos todas las facilidades, que querían tener invitados internacionales, y que por eso creían que era mejor iniciando el año que se podía hacer este acto en San Vicente. Señor presidente, la última dificultad que ha surgido en este proceso de diálogo es la petición o exigencia que han hecho las FARC de que usted o su gobierno den pruebas de persecución a los paramilitares. Sí, a ver, esa ha sido una política clara desde el comienzo. Así se lo expresó inclusive a Marulanda en la mesa que tuvimos en las montañas de Colombia. Yo he inclusivo, más allá de mí, es que el problema de combatir el paramilitarismo no es de la mesa de negociación con las FARC. Esa es una decisión del gobierno. Esa es una decisión que nosotros hemos tomado desde que nos posesionamos a partir del 7 de agosto del año pasado. Esa es una decisión de combatir todas aquellas organizaciones que estén por fuera de la ley. Y tan es así que yo nombré al propio vicepresidente de la República como la persona encargada de diseñar una política frente al paramilitarismo. Y ya la hemos venido estudiando, analizando, y la vamos a presentar en los próximos días. Ya hemos hecho avances. Se reunió el Consejo de Seguridad bajo las órdenes del ministro del Interior. Se hicieron avances importantes. Pero esa decisión de combatir el paramilitarismo, al igual que la decisión que yo tuve desde que llegué al gobierno de buscar mecanismos que nos permitan al interior de nuestro país el respeto a los derechos humanos, función que también le otorgó el vicepresidente, esa es una decisión del Estado colombiano, del gobierno del presidente, pasarán a decir, vamos a combatir, insisto, a todos los grupos que estén al margen de la ley. Ese es un compromiso que yo tengo con todos los colombianos. Vicepresidente, ¿usted cree que con esta afirmación más revelaciones que han hecho funcionarios de su gobierno sobre la manera como se está presidiendo el paramilitarismo, ya está atendida la exigencia de las partes para volver otra vez al diálogo? Yo creo que sí, a mí, porque es decir, lo que sí conocemos todos los colombianos es que un día para otro no vamos a acabar el paramilitarismo, que ese se convertiría en una excusa para no sentarse a la mesa de negociación. Lo que es claro es que hay una voluntad, hay una política, hay una decisión, inclusive ahí lo vemos en las cifras, frisas de cifras de capturados por parte de la fiscalía, capturados por parte del ejército, capturados por parte de la policía, dados de baja, en fin, yo creo que ahí hay un resultado, pero más que eso, insisto, a mí, de la decisión personal del presidente de la República de combatir, insisto, todos los grupos que estén por margen de la ley, el monopolio de las armas tiene que estar en manos de quién? Del Estado colombiano. Presidente, el tema del canje, el espectador revela hoy que es posible que se unan los dos temas, diálogo, proceso de diálogo para ir a la negociación, y canje. Siempre yo lo he insistido, a ver, claramente y reiterativamente, ese para mí es un tema que tiene que ir a la mesa del diálogo y a la mesa de negociación. El del canje. Pues lógico, es que estamos hablando, la paz no la podemos parcelar, la paz no la podemos dividir en distintos aspectos, no, es que este aspecto es bueno para que haga la mesa de negociación, pero este es malo. Frente al tema del canje, es que frente... ¿Por qué el 24 comienza el... Ellos, es decir, ellos quisieron hacer una mesa distinta en ese caso. El diálogo y otro de canje. Ah, no, pero el 24 vamos otra vez a la mesa de diálogo. Por eso. El 24 y el 26. Y el 26 la posibilidad. Yo personalmente creo, ese es un tema, lo he reiterado como gobierno nacional. Que se debe unir. Que se debe unir, porque al fin y al cabo es el mismo proceso, estamos hablando de lo mismo. ¿Y usted acepta el canje? Mire, yo en esto y a mí te he sido claro. Estuve revisando una vez más la ley 418. Porque aquí también se habla de leyes, que por qué no buscamos una nueva ley para esto. Yo no sé si usted la ha leído, pero ahí está absolutamente consignado todo. Ahí está consignado la posibilidad del indulto, del indulto a más revocable, que es una figura bien interesante, que no existía. Que usted puede indultar, pero puede revocar el indulto. Porque inclusive aquí usted oye que hubo gente que estuvo hablando de que por qué no se hablaba de la libertad condicional para volver a capturar. Bueno, aquí hay una serie de figuras. Y en la ley 418 se establecen las posibilidades de dar indulto a todos los delitos con excepción a los de la deshumanidad. Al secuestro, al terrorismo, homicidio. Entonces yo la verdad el otro día me estuve hablando y hablaba con las mujeres y dije, ¿qué ley es la que están proponiendo? Aquí hay una ley que tiene todos los elementos. Yo no sé a dónde se puede ir más allá. Lo único que Colombia nunca va a hacer es poder indultar los delitos de la deshumanidad. Y claramente, ni los colombianos lo queremos hacer ni el mundo lo aceptaría. Entonces yo creo que en este movimiento existe una ley, existe una posibilidad, pero el canje, háblese de canje, porque además yo no hablaría de canje, porque aquí no se trata de canje. Aquí se trata de una figura totalmente distinta, como el caso del indulto. Ese es un tema y yo lo reitero y a mí debe llevarse a la mesa de negociación. Porque la paz se hace en conjunto, la paz no se puede parcelar, la paz no podemos tomar los aspectos positivos o negativos para cualquiera de las partes. Ah, no, es que esto es bueno y por lo tanto, y por eso, es que estamos en una mesa de negociación para llevar temas como este que puedan ser de la agenda de la negociación. Es decir, claramente, presidente, usted quiere unir los dos temas. Es que la paz es una. Nosotros no podemos ir separando. Entonces, no vamos a hablar de derecho internacional o humanitario si no abrimos una mesa. No. Ese yo creo que sería parte del proceso. Gestos. Gestos que son los que están esperando nuevamente Colombia sino el mundo. Lo primero que debemos hacer en la mesa de negociación es el respeto al derecho humanitario. Eso es lo primero que debemos hacer. ¿Me queda la impresión, presidente, por lo que acaba de responder, que le guste el indulto? No, no. Aplicar la ley. Tenemos una ley. Está la 4 de 18. Hay que mirarlo. Es que por eso le digo, haciendo una evaluación de cada una de las personas que ellos además han solicitado. Se ha hecho una evaluación por parte de la fiscalía, una evaluación por parte del Ministerio de Justicia sobre estos elementos. Pero todos esos temas deben ir a la mesa de negociación. Si queremos hacer la paz, la vamos a hacer ahí, partiendo de una mesa de negociación. No podemos tener temas que, diría yo, sí, por fuera de la mesa simple y llanamente porque a uno u a otro de las partes no le gusta que estén en la mesa de negociación. Pero dentro de este proceso de diálogo que ha ido sobre el canje usted no descarta ni indulto. Es que la ley lo permite. Entonces no se puede descartar. Es decir, los delitos de rebelión, por ejemplo, se pueden indultar. Hay que mirarlos, hay que analizarlos, pero no se descarta. Y actualmente, hoy, lo que se puede hacer es aplicar la ley 418. Entonces puede haber indulto, por ejemplo, para los delitos de rebelión. Le gusta. No para los delitos atroces o de lesa humanidad. Ahora, los delitos atroces no se incluyen, pero el secuestro sí. Tampoco está incluido en la ley. Tampoco está incluido en la ley. Y ese es un tema que yo creo que se debe llevar también a la mesa de negociación. Pero no lo incluye la ley. ¿Y a usted le gustaría también que el canje cobijara a quienes han sido...? A ver, en este momento, yo vuelvo a insisto, yo personalmente creo que hay que buscar fórmulas, mecanismos, como existen en otros países. En otros países, por ejemplo, se llegó al final. Porque estos son procesos y a mí que no pueden estar al comienzo. Uno no puede decir que vamos a indultar a quienes secuestraron. Vamos a indultar a quienes cometieron un delito de reunión en este momento. Yo creo que dentro de parte del proceso se puede ir desarrollando los mecanismos que nos permitan ir avanzando en la paz y demostrar. Posiblemente al final del proceso. Tenemos la experiencia, yo me remito en buena parte de mí, en muchas ocasiones, a las experiencias en otros países. En otros países no se indultaron el secuestro. En Colombia puede ser que no lo indultemos, el secuestro. Pero puede existir una rebaja de penas, puede existir una libertad condicional, depende de cómo y de qué manera se cometió el delito. En fin, yo creo que puede haber mecanismos para buscar fórmulas de solución y que no simplemente puede decir es que vamos a canjear a los secuestradores y vamos a indultar a los secuestradores. No, hay fórmulas. Miremos qué ha pasado en otros lugares, miremos qué es lo que ha sucedido y de esta manera podemos aplicar otras fórmulas también en nuestro país. Pero esto debe ir dentro del proceso de la paz porque aquí a veces también hay que ver la constituyente. Entonces que hablamos de constituyente, ese debe ser el fin de un proceso, no del comienzo. Yo creo que hay mecanismos que tenemos que llevar en la mesa de negociación. Presidente, permítame plantearle dos temas que la gente le critica en la calle. A ver. Uno, Pastrana está aceptando todo lo que dice la guerrilla. Esa es una crítica. Bueno, la primera. Mire, y yo creo que más que decir Pastrana está aceptando todo lo que han dicho es que Pastrana les ha dado demasiado. Yo miro las dos caras. Mire, yo creo que a Miti le agradezco la pregunta ¿qué hicimos nosotros? ¿Y qué hice yo personalmente? Dije, cuando nos sentamos con Manuel Maruelán dijimos, ¿por qué no buscamos un sitio donde podamos hablar? Y precisamente lo que dijimos es que existe la garantía para ustedes, para mí y para los periodistas y para los invitados internacionales que fue la zona de extensión. La ley nos permitía hacer una zona de extensión, hicimos una zona de extensión con un periodo determinado que es lo que se está celebrando en este momento. No se ha dado nada más. ¿Qué más le hemos dado, Yami? La gente nos ha dicho que hemos dado demasiado. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta este momento? Es generar una zona de extensión que fue nuestro compromiso, que nos lo autoriza la ley, que hemos tenido el respaldo del país, el país ha dicho estamos dispuestos a buscar, dele la oportunidad a la paz, a ver si podemos hacer la paz. Ahí hay una zona de extensión, nos han respaldado las fuerzas militares, nos han acompañado en este proceso y no se les ha entregado absolutamente nada. Es que aquí la gente confunde propuestas con que le hayamos nosotros dado ya resultados concretos. Entonces, lo que ha pasado es que la guerrilla ha dicho vamos a hablar de canje. Bueno, y si hay que hablar de canje, pero eso no significa que vamos a darles el canje, que vamos a abrir dos mesas. Bueno, se han abierto por el momento una mesa en canje y la mesa de diálogo. Lo que nos comprometimos nosotros, el gobierno fue en una zona de extensión y que llegáramos a la mesa el diálogo. Y eso es lo que se ha hecho y se ha cumplido. Hoy estamos, la FARC está dialogando con el gobierno nacional. Ese era mi compromiso, sin haberles entregado absolutamente nada, sino simplemente el haber generado una zona de extensión que nos da la posibilidad de sentarnos a hablar. La segunda crítica, señor. Nosotros, y yo creo que esto ha sido muy importante también, una vez iniciada la mesa el diálogo, la FARC presentó su agenda y el gobierno presentó la agenda. Ahí es donde nos hemos podido nosotros sentar ya por primera vez a decir, bueno, ¿cuáles son los temas en que estamos de acuerdo? ¿Cuáles son los temas en que no coincidimos? ¿Cuáles son los temas en que estamos en este momento discrepando? Pero yo creo que buena parte del proceso, y así lo ha liderado el comisionado de la paz, el doctor Ricardo, ha sido y por eso yo creo que en muchas ocasiones son injustas las críticas que se le hacen. Víctor G tenía una misión, que era sentarnos a dialogar FARC y el gobierno nacional y hoy están sentados la FARC y el gobierno nacional dialogando, eso yo creo que es lo más importante. Presidente, una pregunta final, que es la que le hacen a los periodistas, y esta se lo va a hacer al periodista y no al presidente, que no le pregunta en el exterior, ¿para dónde va esto? ¿Esto en qué va a terminar? ¿Usted sí cree en eso? ¿Usted cree en la guerrilla? Yo creo en la palabra, como lo dice Marulanda, creo en la paz. Hoy a mí hay un elemento muy importante, es decir, con el casier nosotros diseñamos lo que hemos denominado la diplomacia por la paz. Hoy el mundo está pendiente de Colombia, hoy el mundo quiere saber cómo y de qué manera vamos a consolidar un proceso de paz y la paz no es solamente sentarnos y deponer las armas y dejarte pegar los tiros, como yo he dicho, la paz va de la mano con la justicia social, por eso hemos concentrado buena parte del esfuerzo de Yamit en cómo y de qué manera conseguimos recursos para poder reinsertar a buena parte de estos hombres que hoy están en la guerrilla y que pueden estar desarrollando sus labores normales y cómo y de qué manera podemos llegar verdaderamente con justicia social a los sectores más pobres y más marginados de este país. Para eso hoy tenemos respaldo, porque fíjense que inclusive a mí me llama la atención cómo, después de nuestro viaje a Cuba, algunas de las preocupaciones que la gente tenía es cómo van a reaccionar los amigos de los Estados Unidos. Ellos han dicho que están dispuestos a seguir colaborando por la paz de Colombia, que inclusive si el presidente Castro está dispuesto a acabar con el comunismo o por lo menos llamarle la atención a los grupos insurgentes para que entren a un proceso de paz, ellos están participando. La comunidad internacional, ahora vamos a Europa. Presidente, ojo que en Estados Unidos los republicanos ya han creado su problema, aquí Romero. Sí, claro, pero es que yo creo que todo esto, mire, lo importante es que ellos conozcan y que ellos sepan qué es lo que estamos haciendo y yo creo que esa ha sido la labor más importante por parte nuestra, en que el gobierno americano, como el mundo entero sabe cuál es la política que nosotros estamos diseñando y cómo y de qué manera ellos nos pueden ayudar. ¿Estados Unidos podría ser país facilitador? Claro, definitivamente. ¿Unir a Estados Unidos y Cuba en la misma manera? Fíjense, eso podría ser, esa podría ser una de las cosas que nunca nadie se hubiera imaginado, nunca nadie se podría imaginar que en este momento, hoy, en este momento, los Estados Unidos y Cuba respaldan el proceso de paz en Colombia. ¿Cantaría ser país facilitador? ¿Se lo dieron a Ben Costa Rica? Yo creo que sí, yo creo que sí. A ver, yo creo que ha sido, ha sido muy importante este contacto entre las Farc y el gobierno americano y fundamentalmente ese contacto se hizo porque las Farc querían decirle claramente al gobierno americano que ellos no eran una narcoguerrilla, que ellos estaban y están dispuestos a erradicar los cultivos ilícitos y el propio presidente Clinton nos lo dijo en una visita a Estado, él está dispuesto a liderar lo que ellos denominan la mesa de donantes, es decir, un lugar donde podamos nosotros convocar al mundo entero para conseguir plata, para conseguir recursos para la paz. ¿Y todo lo que haga la guerrilla para combatir el narcotráfico será podido por Estados Unidos inmediatamente? Y por el mundo entero. Es que es decir, si queremos la paz, mire, yo lo he dicho y a mí te lo he reiterado, el peor enemigo de la paz es el narcotráfico y por eso nosotros necesitamos y por eso la Farc ha entendido que ellos están dispuestos a erradicar los cultivos ilícitos. Hay dos temas que a mí siempre me llamaron mucho la atención en el diálogo con Manuel Marulanda. El primero fue el tema de que ellos estaban dispuestos a erradicar los cultivos ilícitos porque todos sabemos de la presencia o por lo menos de la influencia que se tienen en las áreas de cultivos ilícitos por parte de la Farc y su disposición para erradicar los cultivos ilícitos. Y segundo, un tema que me ha llamado la atención en que ellos están muy comprometidos en tema ambiental, en la defensa y protección de los recursos naturales. ¿Con los Estados Unidos volverá a haber contactos? A ver, ayer el secretario Rubén lo dijo porque esa fue una pregunta que le hicieron los colegas periodistas al vocero del Departamento de Estado en que ellos mantienen abierta la puerta y yo creo que eso es importante. ¿Para hablar con las Farc? Para hablar con las Farc. Yo creo que ellos lo dicen ellos que mantienen abierta la puerta en el momento en que el gobierno colombiano considere que es importante que pueda haber este contacto. ¿Y usted considera que habrá otra opción? Puede haberla, puede haberla, y a mí porque la verdad se ha dicho yo creo que ese contacto y que las Farc directamente le hayan dicho al gobierno americano queremos erradicar los cultivos del listo. Es importante. Ayer, insisto, lo hizo el secretario, si el gobierno colombiano considera que puede el gobierno americano jugar un papel existe esa posibilidad de que pueda mantenerse ese contacto. Señor presidente, ahora sí, la última pregunta. Pues hombre, ¿el país qué debe esperar en los próximos días de usted con respecto a esta gestión de paz? A ver, a mí, yo la verdad que creo es que no debe haber resultados a corto plazo con excepción del de que nos sentemos a negociar. Yo creo que si usted me pregunta en este momento, presidente, ¿cuál es su aspiración? Mi aspiración, como la de todos los colombianos, es que nos sentemos a negociar la paz con la Farc y vamos a continuar y estamos impulsando el proceso con el Ejército de Liberación Nacional. Yo espero que, como yo creo que lo espera el país, como lo espera el mundo, que el 7 de febrero la Farc y el gobierno colombiano le podamos decir al mundo comenzamos el proceso de negociación entre el gobierno colombiano y las Farc. Eso es lo que debemos esperar. ¿Cuánto va a durar ese proceso? Ese va a ser largo. Yo creo, ya me, que es un proceso largo. Ahí es donde necesitamos mucha paciencia, donde necesitamos mucha perseverancia, donde se necesita mucha discreción. Va a haber obstáculos, pero yo creo que todos son salvables. Yo creo que por la búsqueda de la paz debemos poner todos de nuestra parte. El mundo está dispuesto a hacerlo. El sector privado en Colombia está dispuesto a hacerlo. Nos quieren ayudar y yo creo que la paz la podemos lograr, pero no va a lograrse de un día para otro. Eso claramente yo creo que el pueblo colombiano tiene que entender que es un proceso largo y difícil. ¡Gracias!